¿Qué pasa con el derecho a la verdad? A que se conozca lo que ocurrió y a que haya una reparación. La primera parte sobre qué ocurrió coincide en muchos aspectos con la investigación que hicimos en Infolibre. Y básicamente se puede resumir en que el gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Ayuso, tuvo cuatro vías para ayudar a los residentes enfermos y no utilizó ninguna de esas cuatro vías. Trasladar a los residentes enfermos a los hospitales, medicalizar las residencias, haber llevado a los residentes al hospital de campaña que se creó, por último, los hospitales privados. Conozco siervos que escriben al dictado de Miguel Ángel Rodríguez, pero periodistas encapuchados jamás me he encontrado a ninguno. A veces lo que ocurre en Madrid parece que es el ombligo del mundo. Hay ataques a la libertad de expresión en otros sitios de España. La protesta de periodistas más antigua de España se lleva produciendo desde hace años en Galicia. Mi condena más absoluta a los ataques a la libertad de expresión que estamos viendo en Madrid, a la brutalidad con la que se está manifestando Miguel Ángel Rodríguez. Toda la estrategia de propaganda y de manipulación goebelciana de Miguel Ángel Rodríguez no sería posible sin supuestos medios de comunicación, que no son tales. Es el primer gran escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez. Ya tenemos suficientes datos como para poder dictar o emitir ese juicio moral. Creo que va a tener consecuencias penales. ¿Cuál ha sido la reacción del PSOE con el caso Goldo y del PP con el caso de la pareja de Ayuso o de Ayuso y su pareja? El PSOE exigió responsabilidades políticas a un dirigente que ha tenido tanta importancia. Y como él no estuvo dispuesto, tuvo que irse al grupo mixto, con lo cual yo creo que esa es la reacción adecuada. En el PP, en el tema Ayuso y pareja, ha sido la contraria. Es poner, presentarse como víctimas, decir que hay una conspiración de todos los poderes del Estado contra ellos. Es un tema, digamos que, abierto a debate. En derecho y jurisprudencia hay un dicho de que cuando hay dos abogados hay tres opiniones jurídicas. El gobierno del PSOE y de Unidas Podemos en su momento llega al poder en el año 2018, en junio de 2018, y Cataluña estaba incendiada. La realidad es que la situación en Cataluña, en ese sentido, está mucho más calmada y es mucho más pacífica. El juicio político hay que dejarlo, digamos que, en suspenso. El primer hecho objetivo es que en España la crispación existe cuando el PP no está en el poder. Está claro que la derecha considera que aquí tienen que gobernar ellos y que cuando no gobiernan ellos están dispuestos a lo que sea necesario para intentar deslegitimar al poder, al gobierno democrático. Y eso es lo que ocurrió en 2004 y eso es lo que ocurrió después de 2018. Es un concepto muy poco democrático porque la alternancia es una base o es un elemento clave en las democracias, pero sobre todo lo que es, es aceptar democráticamente los resultados en las urnas. En España hay más de 4.000 jueces y magistrados. La inmensa mayoría hacen un buen trabajo y muchas veces, también en la inmensa mayoría de los casos, con pocos medios. Ahora bien, hay una cúpula politizada, unos elementos politizados que han actuado desde la magistratura con criterios políticos. El caso más evidente es la persecución judicial inventada, realizada contra Podemos. La ocupación de más de 5 años del Poder Judicial de forma antidemocrática, en este caso, por orden del PP que se niega a la renovación, es un atentado contra la Constitución que es inadmisible y asombroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!